Tenemos que pasar a anunciar el ganador de la porra ¡La porra! De los Oscars 2023 ¡La porra! Vale, os cuento, ¿no? Os cuento Antes de nada, muchas gracias a todos por participar Han participado mucha gente, o sea, yo me he quedado sorprendido Yo no, se me pasó, lo siento mucho Tengo que quedar aquí y pediros perdón a todos Pues yo no puedo participar Como siempre hacemos, recontamos todos los aciertos Y si hay empate, pues hacemos un sorteo Porque eso puede haber un ganador Porque no podemos tener películas para todos, ojalá Bueno, la cuestión es que este año, por lo que sea, la gala ha sido tan sosa Que hasta los ganadores eran previsibles Madre mía Y hasta 11 personas han acertado las 10 categorías que proponíamos Un equipo de fútbol No menos Entonces hemos pensado que para dar el regalo Bueno, recuerdo que el regalo son La película de Dune, la película de Infiltrados y la película de App Muy bonita Todas en Blu-ray En Blu-ray y en Blu-ray En Blu-ray, sí No Y nada, como son 11 Y Birras ha dicho que tiene un dado de 12 Pues vamos a tirar un dado Un dado rolero Si sale 12, ¿qué pasa? Pues se lo queda a la banca Vale ¿Va el pavote? No, no María Jesús se lo queda Se la come María Jesús Si sale 12, volvemos a tirar Se vuelve a tirar Si no lleva chocolate, María Jesús no lo quiere Claro ¿Qué estás mirando? ¿Le podías tirar ahí la foto de Birras? Espera, que se me había olvidado poner Mira, pues si puedes tirar la foto de Birras Pero que nos lo quitan por menor No, me lo van a quitar por menor Como tapete Póntelo ahí Póntelo de tapete Ponte a ti mismo de tapete Claro, que tire Claro, tiro yo Si no, tú no puedes grabar y toda la vez La mano menos inocente de la mesa realmente La mía, pero Por la radio da igual Porque le da igual a la gente Pero estoy mostrando los finalistas Ah, vale, claro Porque a cada uno le he asignado un número por orden de participación O sea, primero que participó de todos los finalistas Tiene el 1, luego el 2 Claro, hasta lo que nos pongamos a explicar Claro, cómo van las ordenaciones de las cosas Porque si no, no llegamos Y nada, que tiene Birras el lado A mí mismo Muévelo un poco Sopla Claro, meneátela Sopla Meneátela Claro El 3 Unidad de millar Ha salido el 3 El 3 es Christopher Ahumada Toma Vale Pues hala Christopher Pues te ha llevado el lotecillo de películas Pues nada, enhorabuena Y nada, nos pondremos en contacto contigo Muchas gracias a todos Filmfílicos Especialistas En nada en concreto